¿Será el rector de la institución el que tome una decisión frente al traslado de los estudiantes a la sede de Zaragoza o se busque una sede temporal? Afirmó la Secretaría de Educación Municipal frente a la orden emitida por la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo de Desalojar la Escuela Mariscal Robledo del Corregimiento de Piedra de Moler. Estamos acatando una orden de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desalojar la Sede Mariscal Robledo de la Institución Educativa Zaragoza por su mal estado en la parte estructural, afirmó la Secretaría de Educación al agregar que se está buscando la mejor solución. Efectivamente estoy acatando un lineamiento de tipo normativo por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y por parte de la Oficina de Infraestructura. Allí me indican que la infraestructura de esta institución educativa o de esta sede que pertenece a la Institución Educativa Agrícola Zaragoza está en un estado, las paredes en un estado de deterioro de fractura debido a la falla que por piedra de moler corre y hace que las edificaciones tengan fracturas en las paredes. Señaló que es necesario encontrar una solución rápida partiendo de dos opciones. Aquí hay que hacer una acción correctiva mientras se hace la acción definitiva del mantenimiento o de reforzar la estructura locativa de la Escuela Mariscal Robledo. ¿Qué hay que hacer? Pues yo planteo dos situaciones. La primera es traer los niños desde la sede Mariscal Robledo hasta la Agrícola Zaragoza a través de transporte escolar, es decir, subsidiar ese transporte, adjudicar a través del operador un bus especial para transportar estos niños. O la segunda es que plantea la ciudadanía que se haga en la caseta comunal. Le estoy delegando al señor rector en coordinación con dos funcionarios de la Secretaría de Educación que me busque la mejor alternativa mientras se establece un plan de contingencia y para el próximo año en presupuesto incluir la escuela, la reparación de esta escuela o bueno, lo que se tenga que hacer en materia de seguridad. Dijo que la Secretaría acompañará este proceso que está liderado por el rector. De todas formas estamos en un proceso de acompañamiento para escoger la mejor alternativa y la solución, digamos así, de inmediato, porque me parece que las recomendaciones que hace la Oficina Gestión del Riesgo deben atenderse. Terminó afirmando que cualquier decisión que tome el rector Germán Castaño será apoyada por la dependencia, porque de lo que se trata es que los estudiantes no corran peligro y que no se afecten las actividades académicas. La responsabilidad inmediata es de parte del rector. Obviamente yo como secretaria de Educación también estaría apoyando las acciones que él me diga que tengamos que hacer en función de proteger los niños.